Muy buenas a todos, seguimos en el santuario de la espada maestra en esta nueva parte, estamos justo donde lo dejamos en el anterior vídeo, simplemente he cocinado todo lo que tenía por cocinar, como veis tengo un montón de comida que me dan extra de corazones para que veáis los ingredientes, este ya lo habíamos visto en el vídeo anterior, este también que sería el que se hace con la trufa y con la carne de ave XL y aparte pues en esta zona de relax hemos conseguido estas que los ingredientes son bastante fáciles, como veis carne de caza y lubina vivaz que es la que tenemos justo aquí en el laguito, esta sería exactamente lo mismo y demás, me dan varios corazones, esta me la voy a comer, voy a empezar el nivel, quiero empezarlo a tope, no sé lo que me voy a encontrar así que voy a intentar equiparme con todo lo mejor entre comillas que pueda, aunque bueno me imagino que será un mínimo de 5 o 6 niveles y los primeros no serán muy complicados, vamos a ver el arco, me voy a equipar el arco real, ahí estamos, perfecto y vamos a empezar, no quiero dar más vueltas por aquí y a ver cómo continúa esta, no sé las partes que son, no sé todavía lo que me queda, ojo, cantidad de guardianes, no sé lo que me queda, pero empiezo a imaginarme que ahora viene lo chungo, venga, estos guardianes, si todos están así parados, no hay ningún problema, porque podemos pillar un arma de estas a dos manos que haga daño, empezar a darle y cuando se activen me imagino que nos dará tiempo, si no le metemos un flechazo y se girará, lo que no sé es que, a ver, si cuando active uno se activarán todos, parece que no, bien, 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 le vamos dando con todo, con todo, con todo, ojo, que ahí empieza a vernos, ha caído, ha caído, el garrote está a punto de romperse, uff, y veo un montón de guardianes, voy a intentar guardar las flechas tanto como pueda, si me ven siempre tengo la opción de usar el escudo, pero bueno, yo creo que si vamos así con sigilo y con mucho cuidado, no creo que se despierten, eh, mira, ahí veo un cofre justo al lado de este guardián, que no sé si pillarlo ahora o esperarme al final, no sé si habrá algo que me va a servir para hacer esto, eh, ojo, que el del fondo se ha activado, me cago en la hostia, me ha visto, eh, venga, vamos a darle a este, a ver si me permite darle un par de hostias, el garrote se ha roto, a ver, siguiente arma, voy a usar todo de dos manos, eh, yo creo que va a ser lo más rápido, no dejarles tiempo de reacción una vez se activan estos, metemos un flechazo ahora, ahí estamos, tranquilamente, y que se, que se stunee, por decirlo de alguna manera, eh, ahí le vemos la vida, perfecto, un poquito más, un poquito más, y petado, bien, 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 segundo petado, eh, no sé los que habrá, veo dos más mínimo, uno, dos, ojo, que se me ve, ojo, 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 a ver, voy a usar el escudo, ¿por qué no se activa el escudo?, el escudo, el escudo, hostias, el escudo, tío, ¿a qué le pasa al botón?, me va a fallar el botón también, tío, a ver, escudo, ahí estamos, no, bah, demasiado pronto, tío, demasiado pronto he petado el escudo, eh, voy a equiparme con uno de estos marillos, por si acaso vuelvo a fallar, no sé qué le pasa al, no me jodas, ahora, venga, vamos, ahí estamos, perfecto, y a tu casa, bien, esta sí, esta sí, parece que no hay ninguno más despierto, ojo, ahí veo dos más, eh, tío, venga, voy a sacar esto, mierda, he avisado al del fondo, ¿lo veis?, voy a dejar el cofre aquí, a ver si se lo puedo esquivar, uff, me ha petado el escudo, no me la quiero jugar, eh, me voy a poner este, pero no sé si jugármela, venga, va, una más, a ver si se lo devuelvo, hostia, uff, guau, reventada, eh, no me merece la pena jugármela, eh, vamos a comer, este me da tres corazones, yo creo que una de estas mejor, ¿no?, que me de dos corazones extra, venimos aquí, y que esto nos sirva de muro, perfecto, podemos usar los árboles y los cacharros estos para que no nos dispare, pero claro, una vez pete este, volveré a estar en su punto de mira, pero bueno, vamos a petar a este rápido, así será uno menos, garrote se ha roto, me cago en la hostia, eeeh, a ver, mandoble, mandoble de caballero, vamos allá, vamos, 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 ahí estamos, un flechazo en el ojo, no quiero que me la líes, perfecto, y continuamos dándole, eh, venga, un toque, perfecto, muerto, guau, jodida esta sala, eh, yo que pensaba que los primeros, normalmente, las primeras, los primeros niveles de la zona suelen ser facilillos, ¿no?, te dan un poquito así, pero aquí, hostia, hemos empezado ya con toda la sala llena de guardianes, normal que nos dieran ya todas las armas y armaduras chetas, que son el escudo y demás, vamos a ir así, escondiéndonos entre los árboles, para salir de su punto de mira, aquí voy a aprovechar, voy a ir completamente recto por el árbol, para que no me vea, y intentaré girar ahí justo donde está el guardián ese, y meterle de hostias, antes de que este de enfrente me la lie, eh, vamos allá, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo este árbol, bien, 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 aquí tenemos doble árbol, así que genial, guau, eh, si, no, creo que es la manera más rápida y más fácil de, de completar esta sala, ¿no?, lo teníamos aquí, haríamos lo mismo, vamos a pegarle a este, ojo, que cuando este pete, el otro me va a intentar dar, eh, se rompe el mandoble, qué bien, a ver, armas, rápido, rápido, aplastarrocas, a ver, garrote moblin, bien, yo creo que con el garrote, uff, es que no sé, venga, aplastarrocas, esta ya está también bastante usada, así que si peta, tampoco es que me sepa muy mal, flechazo que se va a llevar, perfecto, un par de toques, y este ya estaría muerto, ahí estamos, uno más, perfecto, muerto, bien, 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 me escondo en el árbol, que no me vea, uff, y aquí, eh, yo creo que lo más sensato sería meterle un flechazo en el ojo, y en cuanto se gire, ir corriendo para allá, ¿no? A ver, cuánto le quito en el ojo, ojo, bueno, se ha quedado tonto, eh, sin darle en el ojo también, le voy bajando un montón, eh, la verdad es que si quisiera bajarlo esas flechas, podría bajarlo, lo que pasa es que creo que será más rápido y más fácil si voy hasta ahí, ojo, 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 que me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me cago en todo, me cago en todo, vamos a reventarlo, vamos a reventarlo, a ver, ahora me falla el arco, vamos, arquito, vamos, ahí estamos, un par de toques, uff, y creo que último, ¿no?, terminado, ahí estamos, ahí estamos, no le hemos dado tiempo de reacción, vamos a por el cofre, que si no recuerdo mal estaba por el otro lado, ¿no?, eran los primeros, creo, venga, desbloqueamos el checkpoint, y a por el cofre, a ver, ahí está, ahí está el cofre, perfecto, a ver qué tiene, algo interesante, dime que sí, escudo del caballero, bueno, bueno, no está mal, un escudito, hemos roto un par de escudos aquí con la tontería de esquivar los rayos, así que me viene bien, y poco más, vamos al checkpoint, y siguiente zona, a ver, a ver qué hay, a ver qué hay en la siguiente, nivel número 20, 20 pantallas llevo ya, seguidas, porque claro, vosotros estáis viendo el vídeo así en días, porque lo voy a partir, porque no creo que sea, no quiero que sea tan largo, pero yo me lo estoy haciendo del tirón, ¿sabes?, ojo que ahí veo un guardián de estos de, un caminante, ¿eh?, lo puedo paralizar, estos lo bueno que tienen es que si se les parten las piernas, luego se vuelven lerdos, y son súper fáciles de matar, no sé hasta qué punto me la quiero jugar, tengo flechas ancestrales, creo que me quedan 8 flechas ancestrales, no sé si sería un buen momento quitarme este o enfrentarme directamente a él, pero es que me la puede liar, y estamos en la segunda pantalla, ¿no?, de la zona, queda bastante aún por delante, así que creo que lo más lógico, no sé si usar una flecha ancestral, ¿eh?, no lo sé, tengo mis dudas, pero, a ver, le podría partir las patas con la espada de la guardia, que es bastante rápida, pero claro, tendría que ir para él, me podría lanzar desde aquí, usar el paralizador, pero, uff, no sé yo, ¿eh?, no sé yo, no, yo creo que me voy a acercar, voy a usar el paralizador, y le voy a meter una flecha ancestral, yo creo que sí, yo creo que sí, luego ya, si más para adelante me encuentro con otro, pues ya luego sí que intentaré luchar, ¿no?, tampoco quiero gastar todas las flechas así en guardianes de estos que son relativamente sencillos, pero claro, es diferente encontrártelos fuera en el mapa cuando no estás aquí en el santuario, que encontrártelos en el santuario, que aquí como te salga mal la historia te vas a la mierda, y no tengo ganas de volver a repetir una hora y pico de juego, ¿sabes?, porque, uff, este está siendo largo, ¿eh?, la verdad es que sí. Equipamos flechas normales, no quiero gastar más ancestrales, zona completada, zona limpia, checkpoint desbloqueado, estoy muy tenso, tengo ganas, en serio, de terminar, me tensa mucho el pensar que, uff, que un fallo aquí te puede causar la muerte. Venga, venimos aquí, abrimos esto, flechas de madera, genial, y por aquí tenemos una caja, a ver qué contiene la caja, flechas de madera, perfecto, y poco más, no veo, voy a activar este, el imán por si acaso, veo algo así en la lejanía, a ver, ojo que he saltado, pero no parece que haya nada, ¿no?, aparte de así a simple vista, tampoco es que, seguramente hay algo, seguramente me dejo mil cosas, me lo podéis dejar en los comentarios, porque seguramente ya he dicho que haría uno enseñando todos los cofres que podemos encontrar en los niveles, porque sé que hay muchísimos que me he dejado, pero bueno, vamos a pillar un arma decente, el boomerang yo creo que está muy bien, el triple, y vamos a continuar, ¡guau!, siguiente nivel, ¿cuál es ahora? Nivel 21, uff, a ver, tenemos un volador ahí, ojo, ojo, voy a colocar por aquí, a ver si no me ve y me la lía, voy a intentar subir y verlo todo desde arriba, este, este creo que voy a usar otra flecha ancestral, ¿eh? Estoy usando muchas últimamente, lo que no he usado en todo el juego lo estoy usando ahora, pero me imagino que es la gracia del juego, ¿no?, que las uses al final, no sé si esto es el final, no sé si más adelante habrá otra zona de relax con otros 5 o 6 niveles, en total no sé cuántos llevaré, unos 40 y pico, 50, ¿no?, desde el primero, no sé cuántos niveles son, tengo que contarlos, pero, si en este llevo 21, en el anterior eran unos 20 también, en el primero eran 13, no sé, tío, son un montón de niveles, este yo creo que lo voy a paralizar y le voy a meter un flechazo ancestral, porque si le doy en el ojo, de una muere, así que tengo ganas, yo creo que sí, ganas de que todo esto se termine, espero no estar cagándola con las flechas ancestrales, pero bueno, es lo que hay, ojo, se ha desbloqueado, a ver si le doy, a ver si le doy, vamos, vamos, no me falles, joystick, perfecto, perfecto, le he dado, ojo, aquí arriba tengo un cofre, vamos a por él, no sé si hay algo más, no me ha dado tiempo a verlo, simplemente he visto el volador este, y no, parece que hemos completado, solo había uno, no me están pareciendo complicados, pero porque estoy usando las ancestrales, y quizás ahí me la estoy jugando, yo me imagino que las nueve flechas eran para la pantalla final, que si ya me estoy encontrando todo esto, la pantalla final tiene que ser una mezcla de todo, que vamos a flipar, venga, flechas bomba, no está mal, no está nada mal, y no creo que haya nada más, así a simple vista no veo nada, el checkpoint estaba, ¿dónde está? por aquí, me imagino, ahí está, ahí delante, perfecto, vamos al checkpoint, y para el siguiente nivel, vamos, 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 que todo sea en el sitio, y que se termine ya, ¿sabes? ¡Wow! Venga, vamos al siguiente, nivel 22, uf, otro volador por ahí, uf, veo un caminante también por ahí por el suelo, ¡Madre mía, eh! ¡Perdón! ¡Madre mía! Voy a intentar subir por ahí el lateral este, sin que me vea el volador este, a ver si no me la lía, ¡Ojo! Que aquí puedo entrar, a ver, un segundo, aquí tengo algo, ¡Oh, mira, un cofre! ¡Genial! A ver, abrir, vamos, link, ¡Arco real! ¡Uf, genial! Seguro que tengo alguno peor que este, este sí que me interesa pillarlo, así que vamos a vaciar un segundito, vamos a tirar, yo creo que este mismo, paso, ¿no? Lo necesito ahora mismo, y ahora sí, pillamos el cofre, y pillamos el arco real, ¡Wow! 38 de daño, ¿eh? Está muy bien, así cuando se me rompa el que tengo equipado, tengo uno de repuesto, y abrimos para aquí, ¡Ojo! Mira, otro cofre, ¡Genial! A ver, ¿qué tiene este? ¡Uf, ojo! El caminante ese que está por ahí por el suelo, y el volador, ¿eh? Me imagino que serán estos dos que hay aquí, en esta pantalla, ¡Ojo! Me ha visto el de abajo, ya me ha visto, ¿eh? En teoría, tengo que perder el agro, y este pasa justo por aquí. A las malas, ¡Ojo! Tengo puestas las ancestrales, un segundo, un segundo, que cambio de flechas, que no quiero gastarlas, de momento, voy a intentar meterle un flechazo a este volador, a ver si me costaría mucho, no quiero gastar ancestrales para este, yo creo que las que me quedan las tengo que reservar, a no ser que lo vea muy jodido, ¿no? Pero vamos a meter un flechazo, y me imagino que si se le va dando, como si fueran las cajas cuando, estos son muy fáciles, cuando hay algo metálico que puedes pillar y tirárselo encima, ¿no? Entonces, se destruyen. Pero veo que las flechas no le hacen nada, es como que explota, pero la explosión no le hace nada, y las hélices como que no se rompen, ¿no? Lo tengo que matar a flechazos. Voy a probar con la flecha bomba, a ver si consigo que explote una de las hélices, si eso lo desvíe y se estampe, o alguna cosa así. No sé si funcionará, no funcionará. Esto es cuestión de ensayo y error. Ojo, este no lo ha dado ni por asomo. No, ¿qué va, tío? Le da la vuelta a la máquina. Es como que la tonta, ¿no? Se queda ahí en el aire dando vueltas, pero... Ojo, ¿y este láser de dónde viene, tío? ¿De dónde viene esto? ¿Hay uno ahí arriba? ¡Hostias! Tengo uno ahí arriba, ¿eh? ¡Ojo! Y eso está a tomar por culo, ¿no? ¡Uf! ¡Eso está muy lejos! No había visto a ese... ¡Uf! Hasta este momento, ¿eh? ¡Qué putada! No llego, tío, desde aquí. No quiero gastar tampoco un montón de flechas bomba. Es que no le voy a dar, ¿no? Está súper lejos. Uy, encima tengo a este aquí que si me ve, me la va a liar. A ver. Voy a intentar petar a este a flechazos. Yo sé que es posible. Dándole en el ojo, aunque sea de a poco, le iré bajando. Aunque bueno, me quedan nueve flechas bomba. Tampoco no es que sea... Es que no le hace nada, ¿veis? Le baja muy, 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 muy poco la vida. Le baja muy poco la vida. No sé si usar un ancestral para alizarlo justo aquí enfrente, meterle una flecha ancestral, olvidarme de este, irme al de abajo y meterle al de abajo y al de arriba. Al de arriba yo creo que si subo así, cuerpo a cuerpo, lo puedo vencer. Eso no lo necesito a una flecha. Y al de aquí abajo, yo creo que una vez muerto el de arriba, me puedo cargar fácil. Así que le voy a dar a paralizar a este, le voy a meter una flecha ancestral y a ver si funciona, tío. Me quito este al menos de en medio. Ojo, va explotando. Este no le encuentro el motivo ni el sentido. Pero bueno, vamos a paralizarlo. Hostia, se me ha quitado el hechizo. Qué bien. Venga, pues siguiente vuelta. Ahora está yendo bastante más rápido. No sé, de vez en cuando es como que se pone a explotar. No sé por qué. Como no le veo la animación, estoy aquí escondido. No sé por qué explota. A ver ahora, ahí estamos. Perfecto. Flechazo. Hostias. Bueno. Bueno, ahí seguramente veréis un corte. He gastado dos flechas ancestrales. Lo he fallado. Soy así de cateto, así que lo único que he hecho ha sido meterle a flechas normales. Seguramente voy a hacer un corte porque ha sido bastante largo, está siendo. Pero bueno, ya lo tenemos petado. Uno menos. No hemos gastado más flechas. Creo que me quedan cuatro flechas ancestrales. y voy a intentar ni usarlas, ¿sabes? O sea, tengo que ahorrarlas. Ahora lo siguiente va a ser ir hasta la torre donde tenemos al otro guardián. En segundo, voy a buscar un arma con que le haga daño porque es lo que me interesa subir ahí y reventarle en el menor tiempo posible. Vamos al spin. Espero que el de abajo no me vea. Que me vea este me da igual. Ahí estamos. Le perdemos el agro. O la visión. Aquí no nos ve. El de abajo no nos ha visto. Perfecto. Y para arriba. Venga, vamos, vamos. Qué tenso, qué tenso. Ha sido un poco largo lo de las flechas. Por ahí seguramente haré un corte. Pero es que sin gastar flechas ancestrales es lo que hay. Yo creo que es lo mejor. Paciencia, flechas. A ver, ojo este. Ahí está, flechazo. A flechas en el ojo. Una vez le das las primeras flechas, pues como habéis visto, se queda por delante tuyo y simplemente es ir dándole flecha, 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 hasta reventarlo. Ojo este. Vamos a meterle otro flechazo. Ahí estamos. Ya lo tenemos casi a mitad de vida o más de mitad de vida. Ahí le seguimos dando. Perfecto. Muy bien. Aplastar rocas. Se ha roto. A ver, siguiente. ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por aquí? Voy a usar el de hielo. Sé que no se pueden congelar. Sería un puntazo que se congelaran. Pero bueno, yo creo que ya no va a haber niveles de fuego. Ahí estamos. Hostia. Se romperá pronto. Ojo, no me la líes, no me la líes. Ahí estamos. Perfecto. Le damos un par de golpes más y tiene que caer, ¿eh? Uf, se ha roto el mandoble de hielo. Pero también ha caído el guardián. Bueno, una cosa por otra. Una cosa por otra. He gastado dos armas aquí, ¿eh? Con la tontería. Pero bueno, solo nos queda ese de abajo que lo tenemos ahí dando vueltas. Voy a ponerme el paralizador por aquí, por la barra cerquita y de arma la espada. Voy a intentar caer encima intentándole darle la primera hostia y cortarle todas las piernas. Una vez le cortas todas las piernas estos bichos se vuelven hostia malo, tío. Madre mía. Así no. Tenía que haber caído encima y ahora cortarle y cortarle. Hostia puta. Bah. A ver, a ver, a ver. Un segundo, un segundo. Vamos a comer. Eso por querer hablar, ¿eh? Venga. Este, más tres corazones. Ojo, es que no me da tiempo de reacción, tío. No me da tiempo entre que me stunea y vuelve a activar el láser. Es que no me da tiempo, tío. A ver, un poco para verla. A la que le corte la primera pierna. Hostias, madre mía, me está entrando la manqueza. A ver, un poquito de relax. Comemos esto. Comemos esto también. Esto. No quiero gastarla de los corazones de momento. Pero bueno, ahí estamos, le hemos cortado la primera y ahora sí ya va a ir cayendo. Le vamos a ir cortando todas las patas. Ahí estamos, perfecto, siguiente. Ojo que se me ha roto la espada. Garrote. Tardaremos un poquito más, pero no pasa nada. Perfecto, otra pata. Había otra por aquí, perfecto. Ahí estamos, me quedan dos, otra arma rota. Madre mía, cómo me la estoy jugando aquí por no usar las flechas. Ahora sí termina y me quedo yo con cuatro flechas, ¿sabes? Y las podía haber usado, pero bueno, me queda una patita por aquí. Ahí estamos, creo que le estoy dando la pata también. Perfecto, pata rota y ahora simplemente a reventarlo. No se va a mover, no se puede mover y ahora ya es algo fácil. Me he comido un montón de lásers, madre mía. Cómo entra la manqueza cuando menos la necesitas, ¿eh? Venga, vamos a por la porra, que si se rompe esta, perfecto, le quedaba solo un golpe. Pues ya está. Guardian, me ha costado bastante este nivel, ¿eh? Este nivel me ha costado bastante y no sé lo que queda, tío. Estaría bien que este fuera al final, ¿eh? La verdad es que estaría muy, muy bien. A ver, tengo que comer. Voy a comer esto y quizá esto. Me guardo los que me llenan a tope y me dan corazones extras. Quizá para la más adelante o por si se lía, ¿sabes? Cinco hadas todavía tengo, así que genial. De escudos voy a equiparme uno real, que para eso lo tengo. Y de arco también me voy a poner el real. Vamos a ir full equip. De flechas tengo ocho, doce, seis, seis y cuatro ancestrales, así que genial. Y de armas empiezo a escasear, ¿eh? Empiezo a escasear, pero bueno, vamos a equipar la espada, yo creo que es lo más lógico. Arma rápida, una mano. Tengo el escudo aparte. Y a ver, que sea, que sea lo que tenga que ser, tío. Qué estrés, ¿eh? Vamos a usar un poquito de sprint. ¿Cuántas pantallas o cuántos niveles me quedarán para terminar, tío? O sea, sé que es la parte final y que ya aquí me dan la espada súper chetada, ya me la dan a 60 y con el brillo permanente, creo. ¡Ojo! ¡Ojo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Necesito crear una corriente de aire. Esto lo haré con el fuego. Voy a usar ahora sí una flecha ancestral. Ese centaleón me lo tengo que quitar de encima ya. Voy a generar la corriente con el fuego. Perfecto, a ver si me llega, si me llega. Vamos, vamos, vamos. Ahí estamos. Flechazo al centaleón. Bien, 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 bien. Uf, veo uno ahí arriba, eh. Uf, no, 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 no me la juego, no me la juego. Me voy para allá, ese lo reviento, ya sabemos que los que están en las torres son bastante fáciles. Ojo que no me dé, verás tú, me la estoy jugando. Ojo, ojo, ojo. Uf, no me ha dado, no me ha dado y se ha quedado muy lejos, así que perfecto. Hostia, no tengo estamina. Vamos, Link, corre, 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 perfecto, ahora sí, subimos. Recto, qué tenso, eh. Pero bueno, aparte de este, luego los de abajo no creo que sean muy complicados. Vamos a equipar la espada, ahora sí. Y vamos a meterle a este como si no hubiera un mañana, eh. Ahí estamos, vamos a darle. Ojo, no se gira este o qué. Perfecto, 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 le puedo dar tranquilamente. Guay, guay, guay. Venga. No me ve, tío, no me ve, no me ve. Hostia, qué bueno, qué bueno, vamos, 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 aprovechar, 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 vamos. Se va a petar, petar, la espada real se ha roto. Mierda, antes lo digo, pero no me ve, es decir, voy a usar la espada y reviento esta por si acaso, o sea, no quiero quedarme sin armas. Ojo, que ahora sí que me ha visto, no, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, me ve, no me ve, no me ve y ha petado. Genial, vamos a guardar las flechas ancestrales para el siguiente nivel. Y ahora simplemente Bokoblins estos, que en teoría de un flechazo, lo que pasa es que con mi puntería y mi joystick jodido, verás tú, esto va a ser una risa, pero me imagino que estos simplemente de un flechazo se van muriendo, ¿no? A ver si yo me subo aquí, ojo aquí, tranquilamente, me subo por aquí, bien, y desde aquí puedo ir disparando, ¿no? No hay mayor complicación, me imagino, a ver, bien, uno menos, siguiente, ahí estamos, podría bajar y enfrentarme a ellos también, ¿sabes? Pero cuando caen de un flechazo, lo veo una tontería, tener que bajar abajo y jugármela, ¿eh? Tranquilamente, si pierdo flechas no pasa nada, aún tengo 40 flechas, es decir, no son pocas, ¿sabes? Pasa que aquí al igual tendría que usar la parabela, porque hay mucha distancia desde aquí arriba, ¿sabes? Y tiene mucha parábola, encima se va moviendo, y si uso la parabela, y disparo desde la parabela, como el tiempo se para, sí, yo creo que sí, que va a ser lo más lógico, así que parabela, metemos a este, creo que le he dado, pero por si acaso, a ver, ahí sí le he dado, y le damos al otro, intentamos darle, a ver, ahí creo que le he dado, ahí le he dado, perfecto, sí, bueno, aún quedan algunos, ¿no? Parece que la pantalla no se ha terminado, vamos a ver si están por aquí cerca, ahí están, los dos que me quedan, bien, vamos a abrir el cofre, flechas bomba, no está mal, lo veo una tontería, usarlas aquí ahora mismo, si con una flecha normal, les puedo dar, ojo que me caigo, desde aquí, yo creo que desde aquí también les puedo dar, venga, flechazo por aquí, perfecto, y a este, volverás, no volverás, ¿dónde estás? A ver, he perdido, aquí abajo está, perfecto, perfecto, link sube, ahí estamos, súbete arriba del muro, muy bien, y ahora con la parabela, le voy a meter un flechazo a este, y vamos a ir a buscar al siguiente, no veo ninguno más cerca, ojo, ahí tengo uno, ahí está muerto, también, esta flecha de regalo, y que me queda, completado, bueno, ha sido tenso este también, esto de, lo bueno ha sido quitarme el centaleón de una tirada, así con el fuego y con la flecha ancestral, ya te lo quitas de encima, y tranquilamente, puedes ver tranquilo la zona, ¿no? Venga, vamos a romper estas cajas, flechas de madera, genial, y vamos a ver si tenemos alguna arma así que interese, algún escudito, por aquí, escudo real, tengo ya un montón de escudos y de, la verdad es que, no necesito ninguna de las armas que veo por aquí, no, una pica de esta, no quiero picas, poco más, yo creo que vamos a ir completando, vamos a ir al siguiente, y a ver qué queda, bueno, 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 hemos terminado, bueno, 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 qué nivel más tenso, voy a ponerme la espada, voy a ir así a lo real, con el escudo real, el arco real, la espada real, todo lo real que he mandado, muy, muy tenso, este, uff, este, esta zona final, ha sido muy tensa, es muy larga, vale que, no es que sea muy complicado en exceso, sobre todo si lo haces con cabeza, pero, es muy estresante, el tener que hacer la del tirón, yo que he tenido que repetir la mitad, por el tema de que, se ha ido la luz, y demás, ha sido una movida, llevo un montón de horas aquí, intentando grabar este, pero aquí está, tenemos todo el santuario, de la espada maestra terminado, vamos a tener nuestra espada, chetadísima ya, al máximo, a lo máximo que puede llegar la espada maestra, brillará, creo, que siempre, es decir, hayan criaturas de Ganon, o no las haya, siempre va a tener ese brillo azul, que eso me encanta, a mí, la verdad es que en todos los juegos, me gusta tener todas las armas brillantes, la gente del Wild Wars y demás lo sabe, yo, cuanto más brillo, mejor, la verdad es que sí, y ver la espada siempre luminosa, en teoría también, aparte de hacer más daño, lo que hará, es que tardará más en gastarse, así que, genial, habéis mostrado que sois un auténtico héroe, que bueno, ahí todos los monjes, somos los monjes que diseñaron este desafío, siguiendo los designios de la diosa Ilia, más o menos es el mismo texto que nos salen todos, aquel que supera los retos de este santuario, es digno de blandir la hoja legendaria, en toda su plenitud, ahora que el héroe ha obtenido el poder necesario para poner fin al cataclismo, nuestro deber ha concluido, bueno, me voy a quedar sin bode y todo, oh héroe, que bueno tío, wow, la espada maestra brilla en toda su plenitud, ahí está, todos los monjes se colocan en la espada, usadla para defender y lule, lo haré, lo haré, no temáis que la voy a usar para eso, no me voy a ir de camping, ni nada parecido, pillamos la espada maestra, bueno, 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 momento épico, la sacamos, estoy tan nervioso, y eso que ya me lo he pasado, pero es como que aún tengo la tensión así en el estómago, me ha parecido muy tenso, ya me dejaréis en los comentarios que os ha parecido a vosotros, la verdad es que me da pena que se haya terminado, pero es que este DLC ha merecido muchísimo la pena, aún me quedan un par de cosas por descubrir y por encontrar en mi rule, que me voy a poner seguramente mañana, hoy ya no, madre mía, momentazo épico, y la verdad es que está genial, como decía, este DLC son 19,90, el DLC tienes todo esto, y además tienes el siguiente que va a ser en diciembre, creo, que también te viene incluido con el precio, la verdad es que son un montón de horas así extras que te dan, merecen muchísimo la pena, me ha gustado muchísimo y me está gustando muchísimo, el santuario de la espada es genial, es un desafío muy grande, muy bueno, vamos a ver si carga la pantalla, y como he dicho, me ha gustado muchísimo este DLC, me ha sorprendido, yo cuando lo vi en L3 pensaba que sería algo así, bueno, ¿sabes? Un par de cositas nuevas, un par de cofres que te dieran con un par de tonterías, pero qué va, qué va, la verdad es que merece mucho la pena, me ha gustado mucho, y ya me diréis en los comentarios eso, ¿no? ¿qué os ha parecido a vosotros? Ahí vemos la espada maestra brillando, guau, además ahí con el traje de Link, el traje verde, qué bonita imagen, ha costado, la verdad es que ha costado bastante, a ver qué nos dice el gran árbol, me imagino que, que nos dirá eso, ¿no? Que hemos completado ya todo, vamos a ver, la poseí, todo chulo, Link, ¿sabes? Al fin has regresado, has demostrado poseer la fortaleza física y mental necesaria para ablandir la espada maestra en todo su esplendor, nunca cesas de impresionarme, ahí estamos chicos, espada maestra de 50 a 60, ya la tenemos 100% y 120 cuando luchemos con criaturas de Ganon, así que genial, por fin puedes considerarte el auténtico dueño de la espada, al fin y al cabo su brillo tal, en lo sucesivo me limitaré a seguir tu periplo desde este lugar, no te has movido en todo el juego, en cuanto a la sacerdotisa de Hyrule, estoy plenamente seguro de que también estará complacida de ver la hazaña que has conseguido, me imagino que ahora tengo que ir a verla, y completar la misión ahí, es lo que me deja así a entender el gran árbol, y poco más, poco más, ya nos lo ha dicho todo, tenemos completado el reto de la espada ya en toda su totalidad, vamos a verlo aquí, las estadísticas, vamos a verlo como queda puesto, la verdad es que es una pasada, como está la espada ahora ahí que siempre brille, ahí estamos, genial, me encanta, me encanta chicos, y poco más, voy a ir dejando todo esto por aquí, espero que os haya gustado, que os haya servido, y si es así ya sabéis, dadle al like y suscribiros al canal, adiós.